El Barbadás es líder de la tercera división y ahora también semifinalista de la fase gallega de la Copa Federación. Inicio de temporada de ensueño para un equipo que no pierde un partido desde el 24 de agosto. Anoche los de Jorge Regal tiraron de los menos habituales y jugaron con uno menos desde el último minuto de la primera mitad, pero nunca dejaron de ser competitivos. Consiguieron forzar la tanda de penaltis e incluso Rubén Arce tuvo la ocasión para decidir con antelación. En los penaltis solo hubo un protagonista. El portero unensano César hizo su trabajo parando lo necesario para tener la responsabilidad de poder decidir. Él mismo marcó el gol de la victoria. Ahora toca cambiar de nuevo el chip. El domingo regresa a la Liga y el Barbadás visita al segundo clasificado, el Choco. La cita es el domingo a las cinco y media de la tarde en Redondela.